Buenas tardes mi nombre es José Manuel Martínez del Team 7K Pirámides y este es mi equipo Cuento con una caja de 6 bajos de 10 pulgadas marca Bayonair doble bobina alimentados con dos amplificadores 1.990 en modo link con el cableado cuento con líneas de la misma marca suono para los dos amplificadores esta entrada en la categoría de stock 1 vamos a ver como la va en su prueba de SP esta lista para su primera prueba su primer intento fue de 155.37 decibeles ya no quiso utilizar su segundo intento se quedó con 155.3 esta vez competimos en la asociación llamada Marlock competimos en stock 1 el número que dio ahorita fueron 155.3 que es más o menos el número aproximado que por lo regular ando dando en todos los eventos o no mi apostlesak ya no apiqui esto apiqui suena él el mundo ¿Estás listo?